Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel y el día de hoy te voy a hablar de cómo comer mejor. Recuerda que las dietas que puedes encontrar en cualquier página web, cualquiera las puede hacer. Entonces, el día de hoy tengo que platicar un poquito de cómo puedes bajar de peso sin tener que hacer esas dietas rigurosas y más que todo aprender a comer. A comer de una manera saludable y a comer de una manera pues sin restricciones. Es decir, comer bien, como debe de ser, no matarte de hambre. Entonces, el día de hoy te platico las dietas que puedes encontrar en internet. Una de ellas y las más famosas de ellas se llaman monodietas. Es decir, las dietas que tienen come manzana todo el día son de las cuales tienes que tener mucho cuidado porque estas al final del día te van a descompensar. Al lugar como comer vegetales todo el día o la dieta de los caldos, ese tipo de dietas extrañas y realmente que te matan de hambre, al final te descompensan. ¿Y qué pasa con tu organismo cuando te descompensas? Claro, vas a bajar de peso. Obvio vas a bajar de peso. Pero aquí el problema es que cuando bajas de peso, el organismo, cuando vuelves a comer otra vez carbohidratos o alimentos que te estabas limitando, empiezas a tomar el peso perdido inmediatamente. Eso se le llama el efecto rebote. Por eso es muy importante. Si tú estás haciendo, tu propósito es bajar de peso, es comer saludablemente, hacer ejercicio y tener una actitud positiva. Las tres bases, las tres pilares son bien importantes cada uno porque al final del día, si tú tienes una actitud negativa, de que no, yo por qué, o el mañana, eres las personas que piensan que el mañana, el mañana vas a empezar tu dieta o en enero, al final del día no lo vas a hacer nunca porque es lo que más arruina a la gente, el decir el mañana lo hago. Si tienes que empezar ahora con simples, simple educación nutricional, ¿sí? ¿Y qué es comer? Comer a tus horas, ¿sí? Comer todos los días, evitar el ayuno, es decir, esto es evitar que dejes de comer o dejes de cenar porque vas a engordar, al contrario, debes de cenar. Tratar de comer alimentos saludables, comer todos los días vegetales, ¿sí? Y todos los días comer frutas, todos los días comer panes y cereales integrales para que así tengas una mejor digestión y evitar el estreñimiento y la constipación. Entonces, vamos a platicar el día de, bueno, evita principalmente la monodieta, esas realmente son dietas que no te van a ayudar en lo mucho, al contrario, te van a generar más problemas que beneficios. Yo te recomiendo que te suscribas al canal, ¿sí? Dale click ahí abajo y te invito a que, vayas conmigo al blog, que sería NutriologosBlogspot.com y próximamente vamos a tener una página web, se va a llamar Soed Diet.com, en el cual vamos a ofrecer, eso va a ser una plataforma para ofrecerte beneficios de dietas, de cómo debes de comer y, más que todo, para tener una mejor salud. Ok, pues me despido, el día de hoy estoy pues para ayudarte, recuerda que dudas, preguntas o un tema en particular me dices y yo te ayudo. Mi nombre es Daniel, soy licenciado en nutrición y ya estoy para ayudarte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!